No sé cómo llamarlo, vamos a ver Saz, esta vez no me ganas, no me ganó Ahí está, qué épico, no vamos a perder esta vez Y el próximo Jeje, cómo están gente de YouTube, Mr. Marek aquí reportando un nuevo vídeo para ustedes Hoy les traigo un nuevo vídeo de Sonic Dash donde les voy a estar mostrando este mod de Super Sonic de la película que yo mismo he hecho Y bueno, voy a hacer una saga entera de la versión Super de todos los personajes de la película amigos Super Knuckles la película, Super Tails la película, Super Baby Sonic la película e incluso Super Garra Larga amigos Así que va a estar buenísimo, no olviden suscribirse, activar la campanita y dejar su like para más vídeos como estos en el canal Y bueno amigos, lamentablemente, bueno miren aquí está el menú y todo Aquí tenemos el Super Sonic de la película en la parte de arriba al máximo poder El icono y toda la cosa que se ve espectacular Lamentablemente no hemos podido modificar Miren, vamos a ver, ok, no hemos podido modificar el diseño El modelo 3D, el diseño del juego Porque no tenemos acceso a eso todavía Pero estamos trabajando en eso amigos La verdad es que estuve trabajando muy duro Tratando de poder modificar el personaje como tal No solo la textura Pero no lo he hecho con éxito Lo único que logré fue hacer un Sonic invisible en el juego Lo cual puede ser bastante interesante Pero bueno, es lo único que pude lograr Pero aún así amigos, se ve el Super Sonic de la película Se ve bastante genial cuando enfrentas a los bosses Así que el objetivo de hoy, el objetivo de este vídeo va a ser enfrentar a un boss Con el Super Sonic de la película Pues precisamente para que vean Vamos a irnos por aquí Precisamente para que vean cómo se ve Porque cuando está con el boss Las pugas se le hacen para arriba Y se ve bastante bonito Ojalá que no cambiemos de mapa Parece que no vamos a cambiar de mapa Ok, ok Que excelente, que buena manera de empezar el vídeo Sin cambiar el mapa y quedándonos en Emerald City Amigos, van a ver cómo se ve Cuando enfrentamos a un boss Se ve bastante bonito Porque como les dije Le flotan las pugas Le flotan para arriba Allá va Uy, es Eggman Super Sonic de la película Contra Eggman, amigos Cuando 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 Los creadores de mod Descubramos cómo Cambiar los modelos 3D De los personajes Vamos a Definitivamente Voy a hacer Voy a reemplazar a Eggman Al Robotnik normal Con el Robotnik de la película O sea Va a ser bien épico Y también Voy a reemplazar Completamente El diseño De este Sonic de la película Por El Super Sonic de verdad O sea Le voy a hacer las pugas Hacia arriba Y toda la cosa Pero por ahora Esto es lo que tenemos Amigos Esto es lo que tenemos Vamos a darle Vamos a Van a ver cómo se ve bien bonito Mientras se enfrenta Al Boss Ahí está Qué épico No vamos a perder Esta vez Y el próximo ¡Ajá! Esta vez No nos pudo ganar Eggman ¡Woo! Esta vez Miren nada más Qué bonito Se ve El Super Sonic De la película Volando Se ve bien bonito Aunque si se ve Un poco Verdoso Pero es porque El material de Sonic Es como azul Pero bueno Vamos a ver Si podemos Encerrar un segundo Boss amigos Con este Super Sonic También le quiero Cambiar las animaciones La próxima versión Voy a tratar De cambiarle las animaciones Para que se vea Que está ¡Au! Que está volando En vez de estar Solo corriendo Y ya Como cualquier Sonic Como un Sonic Cualquiera Vamos a hacer Que esté volando Eso es lo que quiero Pero ya saben Amigos Necesito que se suscriban Al canal Si quieren ver Esa versión De Super Sonic Ahora Hay personajes Que les quedaría Muy bien Como por ejemplo Super Shadow Y también Hay otro personaje Hay otra transformación Que quiero hacer Que sería Shadow De Black Knight Del Caballero Negro O Sir Lancelot Creo que se llama Sir Lancelot Con armadura dorada O sea Se lo imaginan El Shadow De Caballero De Sonic El Caballero Negro Con armadura dorada Como la de Como la de Sonic Excalibur O sea Sería Shadow Excalibur Estaría genial ¿No? Definitivamente Lo voy a poner En el canal Definitivamente Voy a mostrar Ese modo En el canal Así que Amigos Suscribanse Si no lo han hecho Cuidadito No Vamos a apagar Dos anillos Digo Dos estrellas rojas ¿Qué pasó? Miren Me buge ¿Qué está pasando? Estaba haciendo El Drop Dash Estaba Ay no Me salte un boss Estaba haciendo El Drop Dash En el aire ¿Vieron eso? ¿Vieron eso? Estaba haciendo El Drop Dash En el aire De una forma Bastante extraña Nunca me había pasado Qué bonito se ve El Super Sonic Aquí Con esa iluminación Con esa iluminación Naranjita Se ve bastante épico Bastante Un salto Vamos a seguir Vamos a seguir Que tenemos Monedas Tenemos anillos Anillos Para siempre Amigos Somos millonarios En anillos Cuidadito Se está poniendo Muy difícil Se está poniendo Muy difícil El Nunca había llegado Tan lejos Ok Vamos a ir Al boss Siguiente Que no sé Cuando En qué momento Vamos a llegar Pero bueno Es que Es que había un boss Que me lo he pasado Que era Sas Y amigos Voy a hacer un vídeo Bien interesante Que va a ser Sonic La película O Sonic.exe La película Versus Super Sonic La película Y en qué va a consistir En derrotar El récord De Sonic.exe Así que Amigos No se lo vayan a perder No se lo vayan a perder El droplas en el aire Cuidadito con los pilares Nunca había logrado eso Es la primera vez Que lo logro hacer Nunca había logrado Sobrevivir A eso que acabo de sobrevivir Ok amigos Nos estamos tardando En llegar al boss Pero qué está pasando Pero qué está pasando Tenemos que derrotar Dos bosses En un vídeo Si no Si no El objetivo No se cumple Vamos Super Sonic De la película Vamos Y tampoco Le he podido cambiar El color de la obra Lamentablemente De Del boss Y todo eso Lamentablemente Aún no sabemos cómo Pero lo voy a averiguar Para el próximo mod No se preocupen amigos Que cada vez van a ir mejorando Los mods Dash ready A toda la potencia Me gustaría que el dash Fuera amarillo Sería espectacular Pero es lo que hay Es lo que hay Wee Drop dash Ay esta vez no pudo ser El drop dash Wow Estoy volando eternamente Y allá va el boss Woo Jejeje Qué épico amigos Qué épico Ahora sí Ahora sí Que voló Bastante lejos Ese Super Sonic Como debería Porque Super Sonic Vuela Pero pronto Le cambiaremos Las animaciones Así que No se preocupen Pero yo sé Que van a tirar Algunos haters Van a tirar hate Diciendo cosas De que el mod No está completo Vamos Te voy a derrotar Con Super Sonic Te voy a derrotar Gris o amarillo Jejeje Vamos Vamos Uop 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 Aunque somos Super Sonic No somos invencibles Eh No somos invencibles Cuidadito 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 Vamos Dash Vamos Dash Quieras más fuerte Antes Será que yo me he hecho Mucho mejor En este juego Jejeje Bueno He gastado Muchas estrellas Eh Gracias a mis muertes Gracias a mis golpes A mis noqueos No sé cómo llamarlo Vamos a ver Dash Esta vez no me ganas No Me ganó Jejeje No Justo cuando lo dije Jejeje 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 Amigos Vamos a tener Vamos a modificar El Super Sonic Como debe de ser Bueno gente de YouTube Espero que les haya gustado El video De ser así por favor Denle like Compártelo Y suscríbanse No olviden activar la campanita Y nos vemos Hasta la próxima Chao Premios No olviden activar la campanita 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 No olviden activar la campanita